Hola comunidad, hoy les traigo un nuevo video para que este año te conviertas en la mejor versión de vos misma. El término Glow Up ha evolucionado más allá de una simple transformación estética. Ahora se trata de cultivar un cambio positivo en todos los aspectos de tu vida, desde tu estilo personal hasta tu bienestar mental. Aquí te guiaré a través de un verdadero Glow Up para el 2024. Renueva tu rutina de cuidado de la piel. Un Glow Up comienza desde la base y tu piel es la clave para un resplandor auténtico. Adopta una rutina de cuidado de la piel que aborde tus necesidades específicas. Integra limpiadores suaves, sueros hidratantes y protectores solares para mantener tu piel radiante y saludable. Opta por productos con ingredientes como vitamina C para un impulso de luminosidad. Abraza un estilo de vida activo. El movimiento es la clave. Encuentra una actividad física que te apasione, ya sea yoga, baile o simplemente caminar al aire libre. Un cuerpo activo no solo mejora tu salud física, sino que también eleva tu estado de ánimo y contribuye a un resplandor saludable desde adentro hacia afuera. Entre nosotras les cuento que este año quiero dedicarme tiempo para sacar mi mejor versión. El último año trabajé muchísimo y descuidí mucho mi alimentación, comiendo cuando podía, lo que era más rápido y fácil de hacer. Y pasaba prácticamente todo el día sentada trabajando. Este año me propuse comenzar a salir a caminar todos los días y comer un poco más sano. Las invito a que ustedes también hagan ese ajuste donde sientan que es necesario para sacar su mejor versión. No sé si les interesaría ver ese proceso en mí y los cambios que voy haciendo para mejorar día a día. Déjenme en comentarios si quisieran que les haga video con mi propio proceso. Nutre tu cuerpo con alimentos saludables. Un verdadero glow up se alimenta desde adentro. Introduce alimentos ricos en nutrientes como frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables en tu dieta diaria. Esto no solo benefician tu piel y cabello, sino que también mejorarán tu energía y vitalidad. Eleva tu estilo personal. Renueva tu guardarropa con piezas que reflejen tu auténtico yo. No te limites a las tendencias. Elige prendas que te dan sentir segura y cómoda. Un glow up en tu estilo personal no significa necesariamente seguir la moda, sino abrazar tu individualidad con confianza. Prioriza tu bienestar mental. El bienestar mental es esencial para un resplandor genuino. Practica la meditación, el mindfulness o encuentra actividades que te ayuden a desconectar del estrés diario. Un estado mental equilibrado contribuirá significativamente a tu glow up. Cultiva relaciones positivas. Las relaciones saludables son un componente clave de un verdadero glow up. Rodéate de personas que te apoyen, te inspiran y te impulsen hacia el crecimiento. Las conexiones positivas contribuyen en gran medida a tu bienestar general. Explora nuevos intereses. Este año es el momento perfecto para explorar nuevas pasiones y ampliar tus horizontes. Ya sea aprender un nuevo idioma, probar un hobby creativo o sumergirte en la lectura. Estas experiencias enriquecerán tu vida y aportarán un resplandor único a tu personalidad. Aprecia el poder de la gratitud. Practica la gratitud diaria. Tomarte un momento para reflexionar sobre las cosas positivas en tu vida puede tener un impacto significativo en tu perspectiva y bienestar emocional. Un corazón agradecido brilla con luz propia. Cuida de tu cabello con amor. Tu melena también merece un glow up. Hidrata tu cabello regularmente. Considera cambios en el estilo que reflejen tu personalidad y prueba tratamientos revitalizantes. Un cabello saludable contribuye en gran medida a tu resplandor general. Desarrolla una mentalidad de crecimiento. Abraza la idea de que siempre hay espacio para crecer y aprender. Establece metas alcanzables. Celebra tus logros y enfrenta los desafíos con una mentalidad positiva. Una mentalidad de crecimiento es la clave para un verdadero y sostenible glow up. El verdadero glow up va más allá de lo estético. Se trata de una transformación completa que abraza la autenticidad, el bienestar y el crecimiento personal. Al adoptar estos cambios en tu vida diaria estarás encaminada hacia una versión más radiante, confiada y auténtica de vos misma. Prepárate para brillar con luz propia en este emocionante nuevo año. Te cuento que en el canal hay mucho contenido que te brindará las herramientas e información necesaria para sacar tu mejor versión. Mucho contenido sobre moda y estilo, tips y secretos de belleza integral y mucho más. Te invito a que pases a ver más vídeos míos y te suscribas para no perderte todo el contenido nuevo que subo todas las semanas. Te mando un saludo enorme y hasta la próxima.